Bueno, sí, espero que, insisto, que nos vayamos dando de fuego para que nos concentremos, esta reunión es muy importante, todos sabemos, aquí alguien preguntó en nuestro curso del día que quién presidenciaba o quién iba a presidenciar esta reunión, nadie la va a presidenciar, sino que en este caso yo voy a solamente hacer el trabajo de, exacto, de modo de labor. ¿Qué compone el colectivo? Todos. Sin duda, acá, al colectivo, le abrimos la puerta a todos los que quieran participar, podores, alumnos, escuelas, colegios, federación, lo más importante es que estemos unidos. Ya da tiempo de decirnos las cosas. En este momento lo importante es esto, estar juntos, escuchar, y eso, yo los invito a eso. Tuvimos que hacer todo muy rápido, porque estamos con tres tiempos, por eso a lo mejor no pudimos conseguir un auditorio más grande, ¿no? Entonces, creo que van a estar con la mejor disposición. Todo esto, puesto, ¿cierto?, en medio del verano, donde hay mucha gente que está de ocasiones, mucha gente que no ve el internet, bueno, afortunadamente algunos se dieron cuenta y analizaron inmediatamente, y de ahí nos empezamos y comenzamos a organizarnos. Todos por internet. Y algunos demás telefónicos también. Estamos conectados, gente del norte, del sur, por eso estamos haciendo el esfuerzo de transmitirlo, esto por el file, por el face, en fin. Pero esto tenemos que organizarnos, ¿no? Y para organizarnos tenemos que entender un poco en qué estamos, o cómo parte, ¿cierto?, esta situación. Porque los problemas de la biología son desde, uff, muchos años, desde siempre en realidad. En algunas ocasiones hemos estado un poco más cómodos que otras, tenemos que generar siempre, hemos estado complicados con el tema. Y nos ha costado ponernos de acuerdo, y esa es una realidad que tenemos que todos reconocer. Nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, colegio, colegio, etc. Pero la idea es que hoy día ha nacido una nueva biología en Chile, y para eso creo yo que esta reunión va a ser importante. Para contarnos brevemente, ¿cierto?, que cómo se gesta esta reunión de esta mesa, que se reunió con el Ministerio, dejo al Presidente de la Federación, que también, ¿cierto?, está apoyando este colectivo. Don Sergio Sánchez. Presidente de la Federación. Presidente de la Federación. Presidente de la Federación. Presidente de la Federación. Distinguidos colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras para saludarle y agradecerle esta magnífica reunión que hoy los podólogos decimos presente a nivel nacional. Quiero hacer presente que la podología en nuestro país siempre ha estado representada. Antiguamente, por ser de identidad más antigua, lo hacía el Colegio Nacional de Podólogos de Chile. Y siempre el norte fue enaltecer la podología. Ver, siempre yo hago el recordatorio, lo juntábamos, tratamos de conversar con las autoridades, se terminaba el periodo de gobierno y todo empezaba de nuevo. También debo destacar que posteriormente nació el Colegio Nacional, el Colegio Profesional de Podólogos de Chile. La finalidad era una sola, enaltecer la podología. De una u otra forma, tal es el caso que el mismo Ministerio los dijo, júntense para que unifiquen fuerza y así el Ministerio los pueda escuchar de forma diferente. Es así como nació la Federación de Podólogos de Chile. Lo primero, e iniciamos alguna carta y de presentación para dar a demostrar que los podólogos estábamos representados por una federación. Los contestaron y el 14 de enero de 2015 nos juntamos en la primera reunión con el MISAL. Posteriormente se organizó una mesa de trabajo en la cual estaba representada por la Federación, más nuestra colega y profesora Marta Martínez, quien además representaba algunas de las escuelas formadoras. Esta mesa trabajó por un periodo más o menos de siete meses y grata fue la sorpresa, se paralizó, consultando disposición del ministro. Volvió de nuevo la Federación, oficio, carta, y se dijo que se abría la mesa de trabajo. E iniciamos de nuevo, esto motivó seis meses más, culminando en el mes de octubre del 2016. Manifestó, esto ya está todo listo, ahora lo vamos a pasar al servicio jurídico de nuestro ministerio y posteriormente, una vez que ellos tomen conocimiento, les vamos a avisar a ustedes. Bueno, todavía lo estamos esperando que lo van a avisar. Para todos fue sorprendente los que trabajamos en la mesa, ya que todo lo acordado, más o menos el 3% es lo que sale en el documento. El resto, sepamos ya qué pasó con ellos. Tomamos conocimiento de ellos y tal como manifestaba el señor Alarcón, aquí no hay podólogos de allá, podólogos de acá, escuelas, solamente podología. No obstante que existe la Federación, existen colegios, existen otras instituciones, pero en este minuto somos podología. Y esa es la finalidad en la cual lo hemos juntado, hemos planificado esta reunión, ya más adelante se les va a dar la información de que hemos estado trabajando y esa es la finalidad en la cual yo quiero agradecer una vez más a todos los presentes. Yo sé que es un sacrificio, pero del sacrificio algo deberemos de sacar. El ministerio no podrá hacerse el sordo y tendrá que escucharlo, porque aquí hay mucha más gente, lo que decía Christian, y esto lo tiraron justamente en este tiempo para no tener convocatoria. Recuerdo la otra vez, también lo tiraron una fecha, la otra modificación, un 17 de septiembre, que era día jueves, y teníamos plazo para apelar hasta el día marzo. Tiempo lo tuvimos y estos señores siempre lo hacen de esa forma, y yo espero que ahora le va a salir diferente la situación. Esa es la finalidad en la cual yo quería hacer este preámbulo, para desearle mucho éxito a todos nosotros, no a uno, porque va a ganar usted y vamos a ganar todos. Esa es la finalidad y ahora yo lo dejo con las otras dos personas que van a dar la aclaración de los trabajos que hemos estado realizando y como lo vemos nosotros, para posteriormente trabajemos en forma conjunta. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Bien, la verdad es que no es mucho lo que nos ha podido avanzar respecto al trabajo, porque hemos tenido muy poco tiempo, no obstante que lo hemos hecho con alta conciencia. Pero, ¿cómo nos vamos a organizar como colectivo? Les decía yo que la idea es que el colectivo lo manejemos nosotros, todos. Nosotros seamos los líderes del colectivo. No obstante, vamos a trabajar a través de comisiones. Vamos a armar comisiones hoy día mismo, que son estas comisiones que se han acercado de representarnos a todos. Y de estas comisiones van a ser voceros, quienes van a ser ellos quienes ven la cara de nosotros, quien tenga que enfrentar a las autoridades, quien tenga que ir a reuniones, quien tenga que emprestar a la prensa, ojalá. Por tanto, como comisiones. ¿De acuerdo? Ya llegará el momento, pero es muy importante seguir entendiendo la situación en la que estamos hoy día. No todo el mundo tiene la claridad. Ha sido enredado. Ha costado mucho entender el colectivo, porque ha sido realmente difícil, pero hay que aterrizar el tema para poder tomar medidas en un ratito más. Dejo con ustedes entonces a Alejandro Elvivares, quien nos va a hablar de, justamente, cómo se trabajó en la mesa de trabajo. ¿Cuáles fueron las propuestas de los polos? ¿Y qué? ¿Cuáles fueron las propuestas, imposiciones del ministerio? Bueno, Alejandro va a entrar en más detalles. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bien. De repente me pongo nervioso, así que me tienen que perdonar. Bueno. La verdad que yo voy a tomar una cosa muy cortita, que en el fondo creemos que es importante que ustedes sepan cuál fue la génesis y por qué en realidad nosotros nos atrevimos como colectivos, inicialmente, porque ustedes son la asamblea la que manda, a llegar y definir que era problemático esta nueva modificación que era tentatoria, anticonstitucional y mil cosas más. Entonces, para poder enfrentar esto, yo sé que hay mucha gente que nos saluda, tanto tiempo que no nos vemos, de alguna manera preguntan, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que no todas las personas tienen claro lo que está pasando, lo único que sabemos es que nos afecta. Pero tenemos que retrastraernos un poquito en el tiempo para, de alguna manera, entender el génesis, por qué pasa esto. Yo me he permitido traerle acá algunos documentos que son originales, que están fotocopiados, no sé si se van a ver muy bien, pero vamos a tratar de no alargarlo y no entrar en la mesa, en realidad, solamente para la parte técnica, es importante. Entonces, vamos con eso. A ver si veo cómo se acuerda. Mira, dice algo de la mesa de trabajo, ¿cierto? Entre la Federación de Podólogos de Chile, representando a algunas escuelas formadoras, docentes, invitados y el Ministerio de Salud. Eso es lo que se define, y así hay que entenderlo, de lo que es una mesa de trabajo. ¿Cierto? Ahora, las mesas de trabajo, lamentablemente en Chile, no surgen por inspiración dadivosa del gobierno o de las autoridades, sino que siempre surgen porque alguien, algún grupo de personas, siempre las pide. Entonces, para que haya existido esta y otras mesas de trabajo en cualquier actividad, siempre tiene que hacer un gremio que representa fuerzas vivas de la sociedad, ¿cierto? para que el Ministerio se atreva, de alguna manera, a formar una mesa de trabajo. ¿Por qué se hacen las mesas de trabajo? Obviamente porque el Ministerio tiene una visión de las cosas y los gremios, los estudiantes y las demás fuerzas vivas tienen otra visión. Entonces, como se entran en contraposición, se pone una mesa de trabajo. Lamentablemente, la historia siempre indica que ganan en estas mesas, si podemos hablarles de triunfo, las organizaciones que son más poderosas, las que tienen más arrastre, ¿cierto? Entonces, vamos a partir con eso, diciendo un poquito algo de historia. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo un archivo, ¿cierto? que no se ve mucho, pero, de alguna manera, indica la génesis de lo que somos nosotros. Esta es una carta que está sacada del Archivo Nacional, en la cual, ¿cierto? Hace la primera propuesta que hizo la Asociación de Pedicurros, pidiendo, de alguna manera, al Ministerio de Salud que regulara la profesión, que en ese tiempo era la pedicuría. O sea, si lo analizamos un poquito, no fue una cosa que el Ministerio, en ese tiempo autoridades sanitarias, dijeran, nosotros vamos a regular esto. No. Fue por iniciativa de nuestros, por decir, antecesores. Ellos pidieron al gobierno, ¿sabe? Regule esta cosa porque hay mucho intrusismo, hay mucho desorden. Entonces, ustedes pueden ver, y aquí está el argumento, que esa carta que fue firmada por estos señores, en ese tiempo, antes del año 68, le están pidiendo a las autoridades, ¿cierto? Que quieren que, de alguna manera, el Ministerio de Salud se haga cargo de eso. Esto podríamos decir que es la génesis de la dictación del decreto 95. Si alguien después quiere esto, yo tengo el pendrive y se lo puede llevar, y lo puede leer, digamos, que son documentos históricos para las personas que les interesa, ¿ya? ¿Cierto? Ahí está la segunda parte. ¿Cierto? Después acá, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? La resolución en la cual se llama definitivamente a que se cree un nuevo decreto que va a regir la profesión del pueblo. Esto lo vamos a hacer. Aquí ustedes pueden ver una carta, que no se ve, lamentablemente nos pudimos poner una mejor pizarra, ¿cierto? Pero de alguna manera, para explicarles, da a entender que allá por el año 2008, un grupo de podólogos solicitó, de alguna manera, que el Ministerio de Salud reconociera tácitamente que los podólogos eran los profesionales del área de la salud. Yo creo que, si uno analiza, ese es el fondo de nuestra pelea. Que de alguna manera nosotros somos, particularmente lo digo, y nos sentimos profesionales del área de la salud. Y el Ministerio de Salud y las autoridades siempre han tratado de alguna manera de ir cambiando esto. En el fondo, tirándolos un poquito por decir al lado, ¿cierto? Que somos aquí, que somos acá. Pero nunca han querido reconocer eso. Antiguamente existía el decreto 1704, que es un decreto supremo, en el cual ese decreto aclaraba lo que el Código Sanitario decía, ¿cierto? Sobre las profesiones auxiliares de la salud. Porque en el Código Sanitario, el libro quinto, creo que es el artículo primero, establece que en Chile los que ejercen las áreas de la salud son los médicos, ¿cierto? Ya habla todo de los médicos, y después dice, ¿y los profesionales auxiliares de la salud? Ellos llaman profesionales auxiliares de la salud a las enfermeras, los químicos farmacéuticos, etc. Entonces, para aclarar esto un poquito, ellos en ese decreto establecieron quiénes eran estos profesionales auxiliares de la salud. Y ahí pusieron que eran los kinesiólogos, algunos psicólogos, qué sé yo. Entonces nosotros como podólogos insistíamos que nosotros deberíamos estar insertos a eso. Y eso fue la pelea que nosotros como mesa de diálogo, que voy a preferirme un ratito más, muy cortito, fue lo que primero planteamos. Nosotros nos sentimos y somos profesionales de la salud, por lo tanto queremos que nos rige el artículo, ¿cierto? Cuarto, tercero del Código Sanitario, en el cual establece y nos incorporen como profesionales del área de la salud. ¿Cierto? Lamentablemente, el 2015 hicieron una modificación de este decreto, y el 2017 se publicó, y derogaron el 1704. Entonces nosotros ahora estamos en la disyuntiva de saber qué va a pasar ahí. ¿Cierto? Hay una tremenda pelea. Si ustedes se fijan, en la página del Ministerio están modificando inclusive el Código Sanitario. Entonces hay que ver, digamos, qué va a pasar ahí. Ya. Yo puse este documento, lamentablemente aparece mi nombre ahí, y no quiero ser autorreferente, porque no se trata de esto, aquí somos todos igual. Pero es un documento, ¿cierto? No lo van a ver mucho, pero se lo voy a explicar. Se trata que en esa oportunidad existía un colegio profesional de podólogos clínicos, se llamaba ASPO CLIN, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? El gobierno llamó a la Superintendencia de Salud a hacer una regulación, formar la Superintendencia de Salud, fíjense bien lo que les voy a decir acá, y en la cual iba a inscribir en esa Superintendencia de Salud a todos los profesionales que ejercían de alguna manera la salud. Entonces, se trataba de que, hecha la legislación, iban a llamar a inscribirse en ese registro a todos los profesionales, partiendo, por supuesto, por los médicos, ¿cierto? Iban a llenar un banco de datos. ¿Cuál era el objeto de esto? Que en Chile cualquier persona que quisiera saber si su médico es real, se metiera a esta página, que es una página interactiva, pusiera el nombre o root del médico, y ahí le iba a salir si efectivamente es médico, dónde se tituló y la especialidad que era. Porque el gobierno insistía que muchos profesionales decían, yo soy pediatra, en realidad no eran pediatras, eran médicos generales que decían como pediátricos, grabamos. Entonces, en este registro, se iba a hacer eso. Partieron, por supuesto, incorporando a todos los médicos, que se ponían a los primeros que un año y medio, después las enfermeras, los químicos, farmacéuticos, todo el mundo que tenía que ver con la... el asunto de salud, ¿cierto? Bueno, en esa oportunidad, el colegio nuestro, que yo pertenecía ahí, mandó una carta bien especificada, para que esta superintendencia de salud considerara incorporar a los podólogos, ¿cierto? Podólogos, no estoy hablando de podólogos clínicos, ¿no está ahí? Podólogos, porque podólogos es una especialidad, a este registro de la superintendencia de salud, ¿cierto? Afortunadamente, después de analizar ello, y basándose, por supuesto, por ahí está, por eso que está el documento ahí, las leyes, ellos determinaron, contestaron la carta a nuestro colegio, diciendo que a contar de tal fecha, todos los podólogos en Chile, ¿cierto? Que estaban con su decreto 951 al día, iban a ser incorporados al registro nacional, o sea, la superintendencia de salud. Si ustedes se fijan, y los que no lo han hecho tienen que hacerlo, métanse a la superintendencia, hay un registro, y van a aparecer. ¿Por qué hablo de esto? Porque tácitamente, ilegalmente, nosotros como podólogos, sí estamos reconocidos como profesionales del área de la salud, ¿cierto? Entonces, eso sería como una ley superior, y cualquier intento de negar eso, habría que pasar, ¿qué pasa con esto? O definitivamente, nos reconocen como profesionales de la salud, o simplemente nos eliminan de este registro. Eso también hay que verlo, porque es peligroso, si no lo eliminan, vamos a tener que pelearlo, ¿ya? Porque es algo ganado. Ahí está firmado por el señor Sergio, que se yo, todos los otros. Ya. Aquí hay que aclarar algo. Este, posterior a esto, el Ministerio de Salud, intentó, de alguna manera, estamos hablando de historia, modificar el decreto 951. No les gustaba, no sé qué fuerza extraña, no les daba sensación buena la imagen del podólogo, ¿correcto? Por lo tanto, ellos empezaron a trabajar en un borrador de modificación para incluir a los podólogos. Si ustedes se fijan ahí, dice, ese fue el primer borrador. Dice, reglamenta las condiciones de funcionamiento de los establecimientos de estética, envejecimiento corporal, y otros de similar naturaleza. En este decreto nuevo, que eliminaba el nuevo 51, nos iban a incorporar a nosotros. O sea, nos seguían sacando la calidad de profesionales podólogos y nos incorporaban al área de la estética, de la belleza, sin desmerecer que esa gente también, es un oficio que, bienvenido a ese, que a ustedes les sirve y muy bonito, pero no era nuestro caso. Entonces, este borrador lo trataron de publicar. Afortunadamente, en ese tiempo no existía la ley de transparencia, que ellos nos llamaron a consulta, porque después la ley de transparencia obliga que todos los documentos tienen que ser públicos. Entonces, ellos lo querían tirar así. Por circunstancias mágicas de la vida, de la podología, alguien consiguió el decreto, alertó a un grupo de personas, ¿cierto? Y se opusieron. Y presentaron un recurso, ya sea por parte de la federación, por parte de algunos alumnos, algunos profesionales, qué sé yo. Y en la Contraloría, dijeron que eso era anticonstitucional y que estaba directamente con nuestra profesión. Y empezamos a hacer ruido. Se formó en ese tiempo, me acuerdo, el Comando de Defensa de la Podología. Hicimos harto ruido, qué sé yo, se hicieron una asamblea, y el gobierno, antes de que se tomara razón para publicar, o sea, para hacer efectiva la ley del decreto, lo retiró. Alguien podrá decirse asustar, no sé, o en realidad ellos tienen razón. En cierto caso, que eso desapareció. ¿Estamos? Pasó el tiempo y llaman, ¿cierto? En ese tiempo, a un grupo de personas a la primera mesa de negociación, mesa de trabajo. vamos a decir, esa fue la primera mesa. Ahí, afortunadamente, también participó, participaron los de la Federación, señor Sánchez, qué sé yo. y en esa oportunidad se trabajó, por condiciones un poquito más alternadas que esta, se trabajó un nuevo proyecto, ¿cierto? Obviamente, cuando el proyecto estaba listo, no confiamos que ese proyecto iba a ser. Pero lamentablemente, un día 17 de septiembre, 17 de septiembre, plena fiesta patria, el gobierno en ese tiempo lo llevó, lo publicó y lo hizo ley. Por lo tanto, nosotros no alcanzamos ni siquiera a reaccionar para ir a la Contraloría y decretarlo, una acción de no innovar. Ese decreto que pasó en esa oportunidad es el actual decreto 951 que rige a ustedes que están estudiando en la escuela. Esa es nuestra ley, ese es nuestro silabario del día de hoy. Ahora, si bien es cierto, ese decreto no era bueno porque atentó contra, según nosotros y yo principalmente, sosteníamos que estaba atentando con la calidad de profesional en la salud. Porque si ustedes se fijan, el antiguo 951 que formaron por inspiración de los pediculos decía, el podólogo, en su artículo primero decía, el podólogo es profesional auxiliar para médicos del área de la salud. Y en este ya salía que el podólogo es la persona. Entonces, ahí ya había una manera. Ese decreto, no siendo muy malo, tampoco fue muy bueno. Pero en realidad, como se estaban dando las cosas, era interesante. Ahora, igual ese decreto tenía ciertas partes que es muy difícil aquí, tendría que pasarme a lo mejor unas dobles explicando porque es medio complicado, digamos. De hecho, voy a poner un ejemplo, en ese decreto, antiguamente decía que los podólogos, ¿cierto?, estaban sujetos de resoluciones sanitarias. Tú querías poner una consulta y tendrían que hacer una resolución sanitaria. Y en este nuevo, pusieron que, porque según ellos era anticonstitucional que atentaba el derecho al trabajo, pusieron que no era cuanto se llama necesario la resolución sanitaria, sino que era vigilancia sanitaria. Por eso tú cuando te instalas ahora, tú puedes poner tu consulta y el Ministerio de Salud no te la puede negar porque tú quedas sujeto a vigilancia. Antes no, si no te daban una resolución, no. Por eso también eso mismo hizo que floreciera mucho la podología extraña. Ya, hasta ahí estaba la historia. Pasó el tiempo y como ellos vieron que había cosas medio extrañas y constitucionales y hay que decirlo, manos negras que empezaron a conspirar acá, dijeron vamos a modificar esto para ajustarlo a los nuevos tiempos. Tenía que ver un poco con la resolución de la Nación Unida, tenía que ver con Chile que es un país de la OECD, que tenía que de alguna manera incorporar los estándares de calidad, mil cosas. Entonces ellos llamaron a una mesa de diálogo que vamos a hablar que fue la mesa de diálogo número dos, para ustedes tal vez es la uno y eso es lo que estamos en este momento. Entonces en ese mes el diálogo fue tampoco, como yo dije al principio, no porque ellos fueran dativosos, sino que porque la federación y otro grupo de personas dándose cuenta que algo se estaba moviendo porque tenemos espía en diferentes partes, acuérdense que los podólogos son medios mágicos. Entonces por ahí vieron y dijeron algo bien. Entonces nosotros antes de eso se redactó una carta que firmó el señor Sánchez a nombre de la federación y se le solicitó al ministerio una mesa de diálogo para modificar el 9 de 5.1 antes que ellos lo pidieran. El ministerio, como ya venía la ley de transparencia y tenía que hacer las cosas un poquito mejor como las hacía antes, llamó a la mesa de diálogo. En esa mesa de diálogo llamó a representantes de la federación cierto que eran cuatro colegios profesionales entre esas personas que yo era presidente de un colegio por lo tanto participé por algo estoy hablando acá representante de la escuela como dijo a usted que todo el asunto y se inició la mesa de diálogo con toda la parafernalia y el protocolo que hace el ministerio de salud las presentaciones quienes son los representantes y pasaron dos cosas bien interesantes. Primero nos hicieron firmar un compromiso de no o sea de incompatibilidad con la parte financiera comercial o sea ellos decían si usted va a estar en esta mesa usted no puede ser dueño de algo ni tener intereses que interfieran con esta mesa cierto entonces ahí analizaron bien entonces y esto hay que decirlo compañeros colegas de repente dijeron los que estuvieron en la mesa eran todos por interés no fue tan así ¿por qué? porque en la mesa hubo que firmar un compromiso bajo palabra si no uno comete percurio y eso está penado en Chile que no tenía intereses comerciales independiente que trabajaran en una escuela o que fueran director de una escuela pero no tenían injerencia de los capitales eso también está en esta mesa y lo segundo que exigió el ministerio para que esta mesa empezara a funcionar fue una declaración de confidencialidad vale decir nos hicieron firmar porque si nosotros decíamos no decían se acabó la mesa y era peor y en ese en ese documento de confidencialidad establecía que nosotros no podíamos ni como persona ni como dirigente ni como nada entregar información hasta que no estuviese la mesa finiquitada entonces también he visto yo y muchos han visto que por qué hicieron cosas de espalda de la gente no fue así no fue así porque había confidencialidad de hecho si a alguien después le interesa nosotros tenemos copia porque esto se hace protocolarmente con actas que se dio que firmábamos los asistentes firmaban los representantes del ministerio de salud y eso se estableció y esos archivos existen si a alguien le interesa puede ver todos los archivos bueno vamos al al estoy extendiendo mucho bueno ahí está bueno colega para eso vamos yo les pediría que después el moderador dará la palabra pero estoy avanzando ya te voy a contestar si te voy a contestar si esa es la idea ya entonces dije posterior a esta pequeña historia se inició en la mesa uno de trabajo entre la federación que podó oprimizar para modificar el decreto 1 de 5 después de consensuar un nuevo reglamento del ministerio de salud en un nuevo reglamento en el actual que nos rige destacando que nos quita el estado de funcionarios de salud ¿qué pasó en esa mesa? en esa mesa principalmente los que estuvimos presentes peleamos dos cosas colega primero mantener el estatus de profesional general de la salud amparado bajo la ley del artículo 1704 que explique segundo que se mantuviera la libertad siento que tiene el podólogo consagrado por ley y por jurisprudencia de atender en forma independiente consagrar lo que decía el mismo decreto 951 en su artículo 4 creo que dice el podólogo podrá atender a sus pacientes por indicación médica o por criterio propio eso peleamos también que se siguiera manteniendo que todas las instituciones fiscales o semifiscales deberían contratar solamente a podólogos acreditados por el ministerio de salud para elaborar tanto en los hospitales o en cualquier centro de salud particular en Berbano su actividad de podólogos eso fue como el fundamento que nosotros lo conversamos y así entramos a la mesa de diálogo hubieron ocho reuniones oficiales muchas más de encuentro en que esto no era fácil porque el ministerio quería eliminarlo ya les conté que la primera de ese diálogo ya nos quitó la parte principal que era funcionario de salud entonces fue muy difícil ¿cierto? ahora ese documento está publicado en la página ustedes lo pueden ver lo que nosotros trabajamos y si no está es que era guadoncito porque terminada la última reunión con el ministerio de salud nosotros consensuamos vale decir después de pelear que ellos decían que no que no pueden hacer esto que aquí que acá que no que sí se elaboró un decreto cierto modelo un proyecto que estábamos de acuerdo nosotros como integrantes de la mesa y el ministerio de salud por la parte de sanidad ¿estamos? y ese ese documento es el que nosotros que explicó recién don Sergio que era el que nosotros esperábamos que por ley de transparencia lo publicó se lo publicaron hicieran la consulta después se fuera jurídica y se hiciera ley y eso desde la última acta que fue la octava debería pasar no más allá de seis meses pues pasaron dos años y no dijeron nada hay reiteradas cartas de la federación diciendo ¿qué pasa? nunca contestaron y ahora llaman sin avisarle a nadie a una consulta ciudadana del decreto que ellos dicen ¿cierto? y ese es el que está en boca obviamente quiso primero si ustedes se vieron en la página el fanpage del colectivo hay una carta que se le mandó al presidente de la república y hay una que se le mandó al ministro la que está firmada que se manda al ministro es diciéndole que actuó de mala fe por cuanto están publicando y consultando algo que la mesa no consensuó hay cosas sí pero en el fondo en la esencia y en la forma no fue consensuado no están metiendo un boli y se le mandó una carta al presidente de la república indicándole que ese decreto ese proyecto de decreto que lo quieren hacer ley virla y obstruye derechos constitucionales por ejemplo el derecho al trabajo discrimina porque hace se les ocurrió no sé a estos géneros que dentro de la apología existían podólogos que eran técnicos o clínicos y que habían podólogos que eran que le llaman ellos de prevención o preventivo ¿te fijas? eso fue entonces estamos en esta etapa ahora después va a hablar la señora Marta Martini que ya hizo un trabajo ¿cierto? un trabajo muy lindo en que establece qué fue lo que nosotros pusimos en la mesa de diálogo y lo que está publicando para que ustedes vean cuáles son las diferencias de lo que estamos peleando eso en pocas palabras me gustaría haber extendido más en la realidad en la historia para tener claro dónde estamos pisando obviamente esta es una asamblea como dijo Cristian acá no hay dirigente no hay nada los voceros somos las personas que vamos a decir siempre lo que ustedes digan aquí no hay presidente nadie más ustedes dicen huelga nosotros vamos a transmitir huelga ustedes dicen conciliación nosotros vamos a transmitir entonces depende que ustedes participen a ganetó participativo para de alguna manera tomar decisión espero que haya sido breve y les pido disculpas por lo que muchas gracias me gustó la palabra huelga parece a ver alguna pregunta lo más breve posible para poder avanzar porque tenemos otras cosas que tenemos que llegar a la humanidad después nos acuerdo qué vamos a hacer ¿sí? vale 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 ¿por qué han contratado un servicio legal de algún abogado que no es presente como el Merino no sé cómo va a estar a ver la voy a contestar gracias el equipo que está trabajando sí hemos hablado más de un abogado hemos planteado la situación en la que estamos y la conclusión es que en este momento nos sirve contratar abogado el momento del abogado es cuando el ministerio haga oficial el proyecto mientras sea el proyecto lo tendremos que arreglar nosotros y es el momento de hacerlo ¿de acuerdo? bien vamos a vamos a continuar entonces vamos a continuar entonces ¿sí? buenas tardes don Alejandro consulta usted nombró que se hizo énfasis digamos al apoyo que nosotros fuéramos individuales que el Podoro trabajara en establecimiento del Estado público ¿no es cierto? pero ¿qué tipo de tratamientos ustedes lucharon digamos en esa mesa de diálogo que nosotros podíamos hacer? porque ese es el énfasis ese problema que tenemos ahora nosotros como podólogos en la nueva normativa de consulta pública que más que nada nos están jodiendo con los tratamientos que hacemos los podólogos sí mira eso lo ha explicado la señora Marta digamos haciendo el paralelo pero yo por mi parte con ese diálogo te puedo decir que en realidad eso se trató a fondo ahora la facultad que tienen los podólogos de atender en centros públicos o centros privados es algo que es privativo del Ministerio de Salud ellos pueden decidir bajo su base a quien contrata a quien no contrata pero no pueden ser discriminatorios o sea no pueden establecer en la ley que existe una diferencia técnica porque esa diferencia nunca existió no sé eso lo entendemos y creo que estamos todos involucrados en eso pero cuáles son los tratamientos que ustedes pelearon en ese momento que como podólogos podríamos hacer que eso no está en nosotros hoy en día no, no va a haber no va a haber en los cuadritos cuestionando tanto como técnicos como podólogos que al final somos uno solo digamos no hay diferencia pero eso es el tipo de tratamiento que ustedes pelearon en ese momento en la mesa de diálogo del gobierno mira hay algo que hay que informar importante nosotros cuando peleamos en realidad la federación va con los podólogos acreditados en el 951 hay que ser honestos nosotros peleamos por eso pero no obstante no es que no hayamos peleado por los técnicos sino que nosotros entendimos que la facultad de ser técnico en el superior está regido por la ley de la LOCE que es la ley que rige el Ministerio de Educación por lo tanto ellos son habilitantes por sí mismos ¿le das cuenta? sí espérate un poquito entonces ¿qué pasa? nosotros viendo la parte nuestra y no ingiliendo en la parte ¿cuánto se llama? de técnico el decreto que están publicando divide igual como discrimina al mismo tiempo a los técnicos los deja peor que nosotros claro eso nosotros lo entendemos como podólogos en general lo entendemos pero creo que la pregunta que iba que iba a especificar la compañera ya me imagino que era por los tratamientos que nosotros estamos involucrados o sea no podemos prácticamente hacer nada solamente que es pie sano entonces hubo una en esa mesa de diálogo hubo una conversación sobre los tratamientos según te vuelvo a decir que lo va a decir ella pero yo te puedo aclarar una cosa en general en las mesas de diálogo lo que se trata son los fundamentos desde el punto de vista sanitario legal ahora no obstante uno deja las bases porque el ministerio de salud si tendría que ser un tremendo decreto pero existen ciertos circulares entonces el ministerio de salud dice ya voy a hacer circulares para aclarar lo que tú dices pero eso que va a aclarar tiene que ser en relación a la base técnica jurídica que se se consagra en el decreto y nosotros ahí lo dejamos establecido lo que nosotros necesitábamos poder atender pero espérate un poquito que lo vea y yo te lo voy a aclarar bueno para seguir dejo con usted a la podóloga Marta Martínez quien va a responder y va a analizar un poco cierto la la el proyecto de ley más el proyecto o propuesta de proyecto buenas tardes me presento mi nombre es Marta Martínez soy podóloga hace 16 años ya en ese tiempo no existía otra forma de hacer podóloga que no sea a través del ministerio de salud a través de la resolución sanitaria y que efectivamente era muy diferente a como ahora se hace el examen para ser podóloga los que son más antiguos acá yo creo que se acuerdan que teníamos que dar el examen teórico entre áreas de competencia más un examen práctico entre áreas de competencia también para poder entender un poco lo que está pasando es muy importante lo que dice Alejandro la salud en Chile se rige por el código sanitario el código sanitario es muy antiguo en el capítulo 5 del código sanitario habla de quién puede ejercer la medicina y la medicina en Chile solo la puede ejercer el médico eso significa que es el único que puede diagnosticar patologías tratarlas ¿ya? y luego en el artículo dice que pueden existir las profesiones auxiliares de la medicina ¿ya? quien van a ayudar habla de la promoción de la salud ¿ya? también habla de la mantención habla de la recuperación de la salud esas son las funciones de los profesionales auxiliares ¿ya? como el código sanitario es muy antiguo y no pueden poner todas las profesiones se ponían decretos ¿ya? hay un decreto que mencionaba Alejandro que en 2017 que especificaba algunas de las profesiones de la salud pero por ejemplo el quinesiólogo está a través del ministerio de salud mucho después que el código sanitario entonces hay muchas profesiones que no están si uno lee el código sanitario no aparece y la fortuna que tenemos nosotros es que si uno lee el código sanitario dice que debe dice nota revisar el reglamento 951 que nosotros como profesionales tenemos tenemos un decreto que nos rige nuestra profesión ¿ya? entonces el 1704 que era el que decía todas las profesionales auxiliares de la salud tuvo modificaciones el año 2017 se derogó ese decreto por lo tanto ya no existe un decreto que hable de todas las profesiones auxiliares de la salud sino que ahora cada profesión tiene su propio decreto ¿ya? eso es bueno para nosotros porque nosotros desde antes ya teníamos un decreto que es 951 ¿ya? después si es necesario y tenemos dudas vamos a revisar el código donde dice claramente que también van a aparecer ahí las profesiones que son auxiliares pero dice que van a existir otras profesiones auxiliares que van a estar reconocidas autorizadas por el director de salud que sería el ministro a través de una resolución sanitaria y que van a tener un reglamento que va a determinar sus funciones y cómo van a llegar a esta autorización y el decreto 951 cumple con todas esas características ¿ya? entonces eso es muy importante para que nosotros podamos entendernos ahora obviamente todas las leyes se pueden interpretar porque efectivamente cuando uno lee el reglamento dice persona que ejerce nos dice profesional auxiliar de la medicina entonces ahí donde han pasado algunos problemas que la gente dice somos profesionales no somos profesionales hoy día yo estuve hablando con él encargado de la profesiones médica y paramédica en Santiago y él me dice que de acuerdo a ese parrajo en el código sanitario nosotros si somos profesionales del área de la salud ¿ya? independiente que no lo diga explícitamente en la resolución 951 ¿ya? entonces lo que nosotros queremos hacer rapidito es poder analizar esta modificación quisiera contestar la pregunta al podólogo cuando nosotros no la federación citó una reunión el ministerio también permitió que hubiera un representante de las escuelas formadoras ¿ya? y las escuelas formadoras me eligieron a mí para poder ir a la reunión en representación ¿ya? yo además de ser podóloga soy profesora de educación de adulto y tengo una licenciatura en educación en la mesa se trabajaron hartas fases de la ley como el vocabulario que entendíamos por podología eso quedaba registrado y también efectivamente vimos las funciones y siempre está esta tirantez de que el ministerio regula que ojalá los profesionales hagan solo auxiliar de la medicina que no se pasen del límite que es solo ayudar a la medicina entonces ahí había un problema porque yo encontraba que nosotros hacíamos muchas cosas por nuestra cuenta por eso es que estaba siempre ahí pendiente la regulación ¿se acuerdan que en algún tiempo también como que decían que no podíamos usar bisturí? y que incluso actualmente hay Ceremis que tienen opiniones diversas al respecto siendo que actualmente en todo lo que es consultorio se le compra al coagólogo ese insumo yo en esos años hace años atrás trabajé en el consultorio de Renca y en el consultorio de Puente Alto y en ambos me compraban todos los insumos incluso hacía las despipulizaciones ¿ya? entonces va a depender un poco de la realidad que tenga cada establecimiento y cada comuna efectivamente a todos nos gustaría como ciudadanos que cuando estamos enfermos no atienda un médico y no una enfermera ¿no cierto? pero hay que entender que hay profesionales que tienen competencias específicas y que por lo tanto si están preparados para brindar respuesta a ciertas patologías como el caso de la podología ¿ya? entonces en esa mesa uno de los problemas que tuvimos fue la despipulización ¿ya? ellos insistían que nosotros al no ser médicos no podemos entrar en cavidades ni romper piel ¿ya? por lo tanto lo que se determinó y se acordó en la mesa era que íbamos a poder despipulizar los primeros grados de onigocriptosis pero cuando hubiera tumor del angiastásico íbamos a tener que tener una implicación médica también se acordó que de acuerdo a los reglamentos actuales como el técnico tiene que tener mil seiscientas horas nosotros íbamos a subir nuestras horas a mil seiscientas sin tener que ser técnicos eso quedó súper claro en la mesa ¿ya? ¿se acuerdan que de hecho yo lo he escuchado mucho en las redes sociales que en atención primaria no puede haber gente que no sea técnico que todos tenemos que ser técnicos porque los auxiliares ya dejaron de existir eso no es así de hecho el reglamento diecisiete que acaba de derrogarse fue reemplazado por el reglamento el decreto noventa y el decreto noventa habla de las profesiones auxiliares de la salud y salió el año dos mil diecisiete y les permite a las personas poder ir al ministerio de salud y ser autorizadas como auxiliares de las profesiones de la medicina a un montón de auxiliares para médicos en diferentes áreas farmacia imagen esterilización es bueno que lo lean es el decreto noventa y ese está vigente actualmente y no necesitan ser técnicos solo necesitan tener un estudio de mil seiscientas horas hoy día lo conversé también con el director de la oficina de profesiones médica y paramédica y me dice que es así que es legal y que actualmente el consultorio no puede hacer diferencia entre el auxiliar que es reconocido por el ministerio de salud versus el técnico que sale de institutos profesionales ya yo no estoy diciendo nada que yo estoy inventando ya yo estoy diciendo las cosas que estudié y que leí legalmente y que las corroboré con diferentes personas también nosotros tenemos algún tipo de vinculación con el director del hospital J. Aguirre que también me confirmó lo mismo él me explicaba que efectivamente se estaba impulsando a todos los auxiliares a ser técnicos pero aun cuando se avanzó mucho todavía en los hospitales hay muchas personas sobre todo mayores que siguen siendo auxiliares y que no están interesadas en estudiar por lo tanto a todas esas personas no las pueden dejar cesantes no las pueden despedir y pagarle todos esos años de servicio por eso que se sacó este decreto 90 que permite que las profesiones auxiliares de la medicina sigan estando vigente entonces eso es muy importante porque una de las cosas que peleaba en la mesa era pucha capaz que tenemos que ser técnicos porque no nos van a querer aceptar o reconocer si no tenemos ese grado y de acuerdo al reglamento 90 que fue publicado en 2017 dice que no es así ya así que ese es un punto a favor igual para nosotros aquí no estamos hablando que es mejor estamos hablando que la gran mayoría de las personas que salieron hace más de 15 años tienen su resolución sanitaria y es algo que el Estado entregó por ley no es algo que de manera arbitraria uno decidió es que eso existía legalmente y mientras esa ley no sea cancelada o reemplazada por otro sigue estando vigente sobre todo considerando que hay un grupo muy importante de la población de podólogos que tenemos resolución sanitaria y que si eso se cambiara quedaríamos cesantes prácticamente ¿ya? entonces vamos a revisar entonces algunas de las cosas que dice el proyecto ¿ya? nosotros nos sentimos muy ofendidos porque se hizo un acuerdo y de hecho me acuerdo tan claramente que don Sergio Sánchez que Matthew ha participado en muchas otras mesas siempre decía la encargada de la mesa oiga pero tantas veces no han citado y después esto queda en nada tantas veces que hacemos algo y después ustedes salen con otra cosa y ella decía pero eso pasó en otra mesa yo no me puedo hacer responsable de eso yo me hago responsable de esta mesa tenemos incluso un correo de respaldo donde dice que ella nos va a avisar cuando salga consulta pública porque este documento se tenía que ir a jurídica los abogados del ministerio lo revisan y luego se va a consulta pública y luego vuelve al departamento de jurídica para hacer las correcciones entonces imagínense cómo nos sentimos nosotros después de haber invertido tiempo ¿ya? porque a nosotros vamos ¿por qué no? porque queremos la biología invertir tiempo mucho tiempo porque nos daban tareas que nosotros teníamos que hacer buscar bibliografía llevar información para que después ellos no siquiera consideren todo lo que se trabaja con esa mesa y salen con otra propuesta completamente diferente ¿ya? entonces siempre cuando el reglamento las primeras frases del reglamento o el primer artículo determina de qué se va a tratar ¿ya? entonces el borrador dice el presente reglamento va a regular el ejercicio de la podología en el piezano a la podología clínica en el pie con complicaciones específicas de salud al personal que ejerce la actividad de podología que se lleva a llamar podólogo al técnico en podología clínica y las normas técnicas administrativas y demás condiciones o requisitos que deben cumplir los establecimientos o áreas donde se ejecute esta práctica miren como se ya se fue el decreto que tenía las producciones auxiliares hay millones de decretos que ustedes pueden ver ahora esta de la acomunturista ¿ya? esta de medicina alternativa hay millones no hay ninguno que tenga 45 artículos como el que tiene este ahorrador tremendamente extenso y enredado ni siquiera es claro en sus ideas principales sino que habla primero una cosa después vuelve a hablar de lo mismo en otro capítulo ¿ya? entonces para efectos y comprensión del reglamento ellos se dieron el lujo de hacer su propio vocabulario ¿ya? porque ni siquiera ponen la fuente donde después acaba para ello dijeron ok vamos a elegir que la podología se va a dividir en dos existe una podología preventiva existe una podología clínica cuando uno revisa los diccionarios médicos la podología es el profesional que se dedica al cuidado del pie sea este preventivo o paliativo o de restauración de la salud y cuando se aplican los términos preventivos ¿ya? es solamente con un preventivo de cuidado con lo que sea es para hablar sobre objetivos no para hacer diferencia de carrera ni hacer diferencia entre profesionales es solo para alcanzar una tarea un objetivo en el pie ¿ya? entonces ellos acá ponen primero algunos conceptos que nosotros en Chile no conocíamos como podología preventiva podología clínica gabinete de podología y salas de procedimiento para podología clínica ¿ya? también hacen su propia definición de piezano porque en el fondo ¿qué es un piezano? un piezano es un pie que no presenta signos de patología pero ellos dicen piezano es eso pero vamos a hacer la excepción de que vamos a producir igual piezano aun cuando tenga hiperkeratosis aun cuando tenga lomas aun cuando la uña esté en gruesas aun cuando haya problemas de la marcha aun cuando haya problemas anatómicos del pie ¿ya? pero incluso si se fijan piezano es la única criptosis en el grado 1 ahí dice y grado 1 ¿qué es? edema y eritema con ausencia de infección unilateral o bilateral entonces ellos dicen finalmente que la podología se divide en dos la podología preventiva rama de la podología que tiene por objeto solo el cuidado de los pies sanos pero ¿qué pie sano? en la definición que ellos pusieron o sea la podología preventiva si puede tratar hiperkeratosis si puede tratar el loma si puede tratar alteraciones de la uña ya uñas gruesas si nos permite resecar nos permite despastar y nos permite tratar hasta la onicotriptosis en primer grado el tema es que si la persona se declara enferma por ejemplo con diabetes no la podemos atender y la podología clínica dice que es la rama de la actividad preventiva también y recuperativa del cuidado de los pies sanos como el anterior y cuidados paliativos en pies con alguna disfuncionalidad o con disfuncionalidades sin utilizar procedimientos invasivos y que deben practicarse bajo la supervisión del médico ya o sea todas las patologías que yo mencioné recién se consideran dentro del pie sano pero todas aquellas que si son por ejemplo un pie de charcot ya una dermatomicosis una onicomicosis un pie con signo de vasculopatía periférica un pie con signo de neuropatía periférica etcétera 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 son pies enfermos y eso se van a poder hacer en la podología clínica pero bajo supervisión médica ya y dentro de un establecimiento asistencial si uno se pone a buscar en el código sanitario que es un establecimiento asistencial es un establecimiento tanto público como privado que se dedica a la promoción de la salud o sea todos entonces además el reglamento dice que van a existir dos tipos de podólogos va a existir el podólogo a secas y va a existir el técnico en podología clínica dice que el podólogo es la persona que presta servicios propios de la podología preventiva que incluya cuidado únicamente del pie sano y punto seguido dice bueno tiene un examen de competencia y ahí dice también en ese reglamento que al principio que nos prohíbe trabajar en centros asistenciales con la misma resolución que nos entregaron y luego dice técnico de podología clínica que es el personal formado para ejercer la podología clínica como técnico de nivel superior en establecimientos educacionales superiores reconocidos por el Estado tipos de establecimiento dice que van a existir dos tipos de establecimiento gabinete de podología preventiva que va a ir a trabajar en podólogo a secas y que ahí se va a poder solo practicar podología preventiva no pueden haber ningún tipo de procedimiento en pasivo y obviamente nos pone un montón de normas que tenemos que cumplir igual porque no es que crean que ya porque luego no vamos a trabajar con enfermo va a ser como fácil va a tener tenemos que tener autorización sanitaria tenemos que tener además un director técnico que podemos ser nosotros mismos como podólogos tenemos que tener procedimientos y manuales para todo para esterilizar para atender para derivar para el autoclave para los desechos para el cortopulsante fichas clínicas para el paciente ya a mi toda esa parte me parece perfecto ya está bien que tengamos que ordenarlo me parece súper bien y la sala de procedimiento dice que es para la podología clínica específicamente ya sabemos que la podología clínica solo atiende pies pueden atender pies enfermos y dice que deben estar regulados de acuerdo a la norma que actualmente se llama sala de procedimientos y pabellón de cirugía menor uno de los requisitos es que el director técnico tiene que ser un profesional del área de la salud de hecho eso también lo peleamos porque quería que el gabinete monológico donde trabajamos actualmente tuviera una enfermera de tiempo completo entonces nos decía pero a ver ¿cómo vamos a pagarle una enfermera a tiempo completo para que supervise nuestra tarea? y ese fue un gran poroto que nos ganamos que permitieron que nosotros fuéramos nuestros propios director técnico porque eso dice el borrador incluso eso se mantuvo que aun cuando usted sea dueño de su gabinete alguien tiene que representar ese gabinete ante la autoridad sanitaria si usted es el único que trabaja en ese gabinete tiene que ser usted si son varios profesionales uno tiene que ser el director técnico quien es responsable y ahí la norma también lo especifica de quien es responsable el director técnico y de quien es responsable el podólogo que trabaja ahí ¿ya? entonces obviamente la sala de procedimiento están consideradas dentro de los establecimientos públicos pero también uno podría poner una sala de procedimiento ¿ya? yo podría autorizar un policlínico como sala de procedimiento y que efectivamente cumpliría las mismas funciones ¿ya? podría igual tener un pie enfermo pero las tengo que tener la supervisión de un médico entonces prácticamente tengo que trabajar con un profesional que sea de una categoría superior ¿ya? las funciones entonces bueno acá nosotros del personal que presenta servicios propios de podología preventiva dijimos empieza no solo en forma particular e independiente en un gabinete de podología preventiva no pudiendo desempeñarse en establecimientos de salud asistencial y requerirá igual autorización sanitaria o sea todos aquellos que quieran ser podólogos en el futuro si esta ley queda como como está igual tendría que si quieren ir a una escuela formadora no tener 1600 seguir con las 950 pero ya su perfil cambia porque ya no va a poder tratar pie enfermo va a poder tratar solo pie sano con las características que mencionamos ¿ya? y por supuesto no va a poder trabajar en atención primaria ni pública ¿ya? tampoco si nosotros vamos a poder ir a domicilio si uno se rige a esto dice que ese tipo de podología preventiva tiene que hacerse en gabinetes de podología preventiva entonces eso da a entender que no podemos ir a domicilio que no podríamos ir a un hogar que no podríamos ir a una consulta privada o domiciliaria porque dice que solo lo podemos hacer en el gabinete preventivo ¿ya? dice que el técnico a nivel superior ¿ya? es aquel que va a estar reconocido por el ministerio de salud que va a tener se desempeñará dice en salas de procedimiento pero con un carácter asistencial ¿ya? y bajo la supervisión de un profesional del área de la salud pudiendo abordar el cuidado y tratamiento de los pies enfermos o sea a este profesional incluso está detallado del reglamento si se le permite ver a la persona que tiene por ejemplo pie diabético siempre y cuando lo presente úlcera pero si tiene signos de vasculopatía y signos de neuropatía si se le permite que lo atienda también se le permite poder tratar la onicocriptosis ¿ya? en grado 1 en el paciente diabético ¿ya? pero siempre bajo supervisión médica el ámbito que ellos determinaron entonces para el podólogo va a ser solo consulta ¿ya? en un gabinete de podología preventiva para pies sano y el técnico en este caso va a poder trabajar en el ámbito público y privado también puede trabajar en consultorios pero si él quiere por ejemplo ponerse con una consulta va a tener que ser solo consulta de gabinete para podología preventiva o sea si nos queremos instalar tenemos las mismas funciones pero en el ámbito privado o público diríamos en servicios asistenciales bajo la supervisión de médicos puede tocar un pie enfermo bueno ahora si tiene un médico en la consulta no hay problema porque está bajo la supervisión de un médico entonces las provisiones las que ya sabemos recibir medicamentos aplicar medicamentos por cualquier día realizar cualquier tipo de procedimiento invasivo eso también lo teníamos antes pero fíjense acá dice que involucre solución de continuidad en mucosas ya o miren la número 4 dice tratar lesiones cutáneas del pie en cualquiera de sus clasificaciones o grados de evolución o sea lo que nosotros sabemos que es cuando la piel está interne ¿no es cierto? o sea que está perfecto si hubiera algo que ya hace que la piel no esté interne ya lo podríamos arreglar de acuerdo a las prohibiciones que nos ponen acá tratar piel diabético diagnosticado en ninguna de las etapas de evolución ¿ya? yo me di el trabajo de revisar todas las normas que actualmente se encuentran en el gesto en el ministerio de salud y habla del podólogo no habla de técnico en podología habla que las funciones van a ser funciones del podólogo eso es lo que dice la norma que está vigente con respecto a los cuidados del pedagógico nosotros sabemos que no podemos atender no podemos acercarnos a hacernos cargo del pedagógico ¿no es cierto? pero esto no tenemos claro no es que nosotros vamos a tratar las búlceras pero acaso al paciente diabético no le crece en la uña ¿acaso el paciente diabético no tiene unas huesas que necesita aportar? ¿acaso el paciente porque tiene una úlcera marca que va a interplantar en el ante pie no tiene preteratosis en el ante plantar? ¿con quién se la va a sacar? ¿quién se la va a sacar? bueno dicen que las prohibiciones para el técnico son las mismas para el podólogo pero ese estuva dice ¿ya? sin embargo sí podrá abordar con sesiones de podología clínica que sabemos que son en sala de procedimiento al pibio médico en las categorías 1 y 2 ¿saben cuál es la categoría 1? que es cuando solamente hay alteración de la sensibilidad o sea si nosotros ponemos el diapasol el moro de filamento y sale positiva la prueba o sea efectivamente tiene una pérdida de sensibilidad automáticamente no podemos tocar esa sensibilidad aun cuando todavía ni siquiera haya progresado esa patología ¿ya? y dice por supuesto sí la úlcera activa y según indicaciones cabe señalar que no debe abordar bajo ninguna circunstancia un pie diabético con úlcera ¿ya? activas o cursando las oligotriptosis y los ciberpegrados ¿ya? ¿por qué es importante analizar esto? porque no es que uno quiera hacer la diferencia es que ellos lo están haciendo entonces nosotros como podólogos tenemos que estudiar si efectivamente nos conviene ser técnicos porque el mundo puede decir a los técnicos ¿saben qué? me van a dejar de estipulizar me van a dejar de hacer todo bueno sean técnicos entonces siempre y cuando nos vayan a ampliar la función en nuestro campo pero no restringirnos ¿ya? ahora como les dije el decreto 90 sigue autorizando profesionales con 1.600 horas que no son técnicos entonces eso no es real que el ministerio ya no puede dar autorizaciones a gente que no tenga el nivel técnico por favor corrobó corrobó con ustedes buscando la documentación ojo también aquí nosotros estamos parados diciendo tenemos la verdad esto es yo creo que entre todos podemos construir un mejor argumento hay cosas que a lo mejor a mí se me van y usted dice profe mire acá en este artículo nos podemos agarrar para tal cosa o fíjense que acá está esto otro o mire leamos de nuevo esto que parece que interpreta otra cosa y en eso ustedes tienen que ser superactivos no pueden esperar que uno venga y diga mire esto es ah ya eso es estudiemos analicemos y sigamos nosotros aportando para tener el primer mayor fundamento o si estamos equivocados en algo legalmente también poder darnos vuelta conclusiones entonces este proyecto perfundiza la profesión de Córdoba en Chile por las siguientes razones primero hace una división entre los profesionales o sea es cosa mirar a las redes sociales como uno en todos los a pelear cuando eso debiéramos hablarlo internamente de manera privada no podemos estar en que tú eres más en que tú eres más en que aquí somos mejores somos peores de verdad que eso no corresponde somos profesionales del área de la salud y debía haber un respeto hacia ambos porque a todos nos cuesta estudiar a nadie nos regalaron el título o nos regalaron la resolución y permítanme decir esto pero yo creo que también me tiene el mínimo de respeto de las personas que hace 30 años se formaron ¿no es cierto? y que no decir oiga no porque tiene que ser todo un técnico hay gente que yo hace 16 años me formé entonces no me pueden decir ahora tú no vales nada y que venga un profesional técnico a decirme yo soy mejor que tú simplemente porque sí porque no conocen nuestras competencias punto aparte es que efectivamente hay lugares donde la podología se ha chacrado también eso es otro tema ¿no es cierto? pero nosotros no podemos echar a todos en el mismo saco porque yo estoy segura que el mayor porcentaje de codólogos hace bien su trabajo y está constantemente preparándose y estudiando porque tiene vocación porque yo creo que nadie más trabaja de codología si no tiene vocación entonces yo creo que eso también tiene que ceder entre nosotros basta de pelear y enfoquémonos en que efectivamente la profesión ambos legalmente la tenemos reconocida y que la ley que diga forma favorecenos a todos porque todos somos ciudadanos luego dice luego dice que divide las funciones entre el podólogo y el técnico cuando el reglamento anterior o sea que está vigente actualmente habla sobre el podólogo ¿no es cierto? incluso si una oficina incluso más pesada o así como más decidiosa ¿dónde está el reglamento de técnico en podología en el Ministerio de Salud? ¿existe en el Código de Salud? pero lo respetamos igual porque está a través de la ley del Ministerio de Educación que permite que los establecimientos educacionales entreguen títulos profesionales o de nivel técnico dependiendo de la orientación que tengan ¿ya? es más yo lo tengo ahí si ustedes quieren lo vemos recién hace poquito en el año pasado en octubre los técnicos lograron firmar un acuerdo con el Ministerio de Salud para hacer una mesa de trabajo para que se incorpore el Alcódigo de Salud porque han incorporado todos los técnicos no están incorporados en el Código de Salud no existe un reglamento del técnico paramédico ¿ya? entonces no es que solo esta alidad o este profesional esté hacia afuera sino que muchos están en la misma situación y el Ministerio está ordenando los reglamentos ¿ya? de hecho al acupulturista le permite tener consulta y también trabajar en establecimientos asistenciales y hay un borrador que si ustedes lo gustan existe un borrador que regula al tatuador y al tatuador ¿saben que les permite perforar piel? perforar mucosas perforar genitales y no tienen ningún tipo de formación solamente les permite creo que son 40 horas de algo y ni siquiera dicen que mayas corporales tienen que tener ni siquiera les piden una sala de procedimiento les piden una camilla luz silla entonces ¿de qué estamos hablando? y ahí dice claramente el borrador que se les va a permitir perforar lugares de alta irrigación y liberación luego dice que restringe las funciones del técnico podólogo solo establecimiento asistencial y bajo la supervisión médica porque si yo soy técnico y algún día quiero dejarme serlo ya no voy a poder tener una consulta como la que tengo ahora o la que puedo tener ahora porque ahora voy a tener que solo ver podología preventiva porque ya no estoy bajo la supervisión de un médico entonces ¿cuál les perjudica? ahora yo no sé por lo que he leído no no todos los técnicos trabajan en atención primaria muchos técnicos tienen consulta también entonces si lo miramos de ese punto de vista también les perjudica y por otro lado no sé si todos los podólogos queremos trabajar en atención primaria ¿caemos todos ahí? además si todos ya somos técnicos ¿vamos a tener trabajo toda en atención primaria? nosotros como institución llevamos más de 15 años apoyando a la municipalidad de Renca y atentemos a todos los pacientes viadricos porque ellos no tienen podólogos no tienen plata para pagar y no es en esa municipalidad muchas municipalidades están en la misma condición como la ley solo les exige un podólogo y les ponen uno porque no dice podólogo por el número de población dice podólogo entonces muchos de los pacientes que nosotros vemos en las consultas que van porque no pueden tener la frecuencia ideal en el consultorio por eso se atiende en el otro lado ¿y cuántos pacientes llegan diciendo que en el consultorio prácticamente no le hacen nada porque están 20 minutos en la atención? ¿ya? no es lo que yo estoy calumniando lo que hemos escuchado y no ahora hace mucho tiempo además este reglamento no mide las competencias de ninguno de los dos profesionales no dice usted que no será entonces tiene que medir estos conocimientos no dice porque sí tú y porque tú sí lo debería decir para poder hacer estas cosas tienen que saber esto si lo saben puede hacerlo ¿no es cierto? y luego el gabinete podológico solo puede atender a pacientes con piel sano sean listos podólogos técnicos en podología mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre una podología preventiva y un pericuro? porque actualmente los pericuros siguen haciendo funcionar el podólogo ¿fiscalizan hacer eso? no tienen ni para fiscalizar los hogares de ancianos ni para todos que cosas van a fiscalizar porque sigan los pericuros entonces a mí me da la impresión que la gente que está de repente redactando estas leyes nos quiere aplicar como toda la legalidad pero no nos baja la realidad de la población y a las necesidades que existen en la población ¿ya? si este proyecto finalmente fuera aprobado ¿en qué quedaríamos? ¿ya? que el decreto estaría en vigencia recién a partir de dos años tenemos que hablarlo ahora con más amplia hay muchos que dijeron ¿por qué no han hecho algo legal? eso también hay que consultarlo porque también hemos tenido diferentes opiniones hay abogados que dicen no pueden hacer nada porque esto es un borbador ¿qué van a ir a legal? esto es una idea por algo está en consulta pública ahora la experiencia para los que realizaron la consulta pública es que ellos se meten las opiniones en el rochillo y ahí estarían ¿ya? porque igual ellos tienen el deber de consultar pero no la obligación de acoger ¿ya? luego decimos que los podólogos podrían ejercer la podología preventiva en personas compresadas los podólogos y técnicos podrían ambos instalar gabinetes de podología pero solo para la podología preventiva la podología clínica o sea el tío enfermo solo se podrá hacer a través de las salas de procedimiento y en establecimientos asistenciales bajo su condición médica y para ser podólogo se requerirá estudiar 9 o 50 horas como mínima en las instituciones que den esta formación más examen al terminar para tener la solución sanitaria o ser técnico de nivel superior en podología esto sería lo que quedaría si este proyecto se aprobara pero hay otras cosas que están entre líneas por ejemplo yo no sé cuántos de aquí hacen una bautesis a sus pacientes de silicona dice que explícitamente no podremos hacer órtesis de silicona sin una indicación del médico una indicación es diferente a una derivación porque yo lo dedico al podólogo y él verá lo que hace pero la indicación es específica por lo tanto ya no podemos si se crea este proyecto hacer ningún tipo de órtesis entonces a mí lo que me provoca todo esto es que yo no entiendo qué hay detrás yo digo ¿dónde se van a atender las personas que tengan licuólicoptosis? cuando yo creo que aquí mucho no sido testigo de cuando un paciente con licuoptosis va al médico y qué pasa cuando va a ir ¿no es cierto? entonces actualmente y hace muchos años que en Chile ese problema lo solucionan los fotólogos y lo solucionan bien porque si no estaríamos llenos de demandas y estaríamos llenos de reclamos ante el ministerio porque dejamos la embarada no quiero decir que nunca nadie lo ha hecho pero no es la mayoría y si el ministerio nos dijera si es que saben que todos estos reclamos ¿por qué lo fiscalizan? antiguamente para que ustedes sepan cuando la gente iba a estudiar un lugar el ministerio de salud tenía que aprobar un programa de estudio de esa institución y además ellos que había incluso la 128 parece que era el jardín que determinaba lo que teníamos que saber era una circular que decía la 22-16 especificaba todo lo que teníamos que saber de anatomía de estilización de diabetes de anatomía y él decía todo esto tiene que saber de pocadón y en base a eso se hacían los programas de estudio el decreto 90 que yo les mencioné recién que está vigente para la auxilia de enfermería dice que es el ministerio de salud quien dará una malla curricular para que se aplique y eso es lo que deben saber los auxiliares de profesiones de la salud entonces lo que ha pasado ahora es que ellos no han querido hacer nada solamente recibir los certificados y ni siquiera supervisan si esa persona está bien preparada o no si viene realmente de un lugar serio si efectivamente sabe porque una cosa es saber y la otra es saber hacer que es súper diferente ¿ya? y todas esas cosas yo siento que ha provocado que algunas veces uno puede encontrarse con uno u otro profesional que a lo mejor no hace las cosas bien pero no es la mayoría esas son excepciones y no nos podemos agarrar de esa excepción para echar a todos los profesionales en un dinosaurio ¿ya? entonces espero haber aportado como les digo no tenemos la verdad esto es solamente algunas ideas que hemos sacado quizás si lo estudiamos en profundidad podemos sacar mucha más información que podemos usar de respaldo lo que sí puedo decir es que el ministro de salud tiene toda la facultad para modificar un reglamento no necesita pedirle permiso ni a la comisión de salud ni a la cámara de juzgado ni nada basta que él lo diga y lo firme por lo tanto lo que necesitamos es hacer prisión no necesitamos otra cosa porque solamente va a disponerse obviamente no podemos pedir algo que es legal ¿no es cierto? pero incluso yo diría en 951 queda mejor que este porque en el 951 nos permitía derivar nos permitía tratar nos permitía tratar el diabético nos hablaba de un montón de cosas en pacientes neuropático con piel enferma y todo y ahora nos saca ¿ya? insisto tiene que ver además con pensar en qué es lo mejor para los pacientes a la población ¿quién va a atender a esas personas? y como le pusimos en una carta además yo creo que además se atraviesa se necesita un derecho al usuario ¿por qué si yo me he atendido siempre con la abogóloga tanto hace 10 años ¿por qué ahora no me voy a poder atender con ella? si yo ya he verificado empínicamente que tiene las competencias para atenderme ¿por qué ahora me obliga al Estado a tener que atender de solo en el consultorio? ¿o pagar? porque ustedes creen que para tener a una enfermera o un médico en la sala de procedimiento vamos a pagar lo mismo o si tengo una estipulización el médico me va a pagar lo mismo ¿se han escuchado varias ahí como se dice teorías de qué estará pasando quizá la enfermera está sin pega o no sé la verdad que yo creo que por ahí han mirado y dicen no esto no puede ser que estos profesionales que no estudian tanto ganen tan bien estén tan cómodos tengan su propia consulta digamos que por ahí capaz no sé puede haber algo de eso porque acuérdense que con los tecnólogos se meten los colegios médicos y apoyan los derechos los derechos no lo sé lo que yo sí sé es que lo que sí se nos concedió en algún momento debiéramos por lo menos mantenerlo ¿ya? y aquí nadie está hablando de que no queramos mejorar queremos mejorar ¿ya? pero queremos mejorar de verdad no queremos solo saber inglés no queremos solo saber castellano matemática que no estoy diciendo que no es bueno sí pero en mi vida profesional yo creo que necesito otras cosas ¿ya? así que eso espero haber aportado y como digo de que hay un tesino que están atropeando hola una pregunta ¿tú hablaste al principio que había estudiado con el director de la universidad de Chile? ¿cierto? no ¿con qué? perdón ¿no estás viviendo? con el encargado de capacitaciones del hospital Jotanil hospital de capacitaciones ojo que es un hospital privado pero obviamente tiene que igual trabajar bajo las normas del ministerio te lo pregunto porque he salido con un funcionario técnico paramédico que están capacitando a las universidades a las enfermeras universitarias para podología bueno la ley lo permite ¿ya? incluso la norma dice que las enfermeras deberían tener un curso de podología y en estricto rigor también deberían tener la resolución o sea si uno se rige a la ley ahora se entiende que la enfermera tiene mucho más conocimiento y tiene un grado académico mayor pero si o si tiene que recibir una educación formal para poder hacer cuidados biológicos poco biológicos porque con respecto al pediabético ya tiene otra función estamos hablando de saltarse resecar devastar cortar la uña para eso debería formarse como podio aparte que puede ser que una parte súper importante que dice el reglamento anterior que yo me lo sé de memoria dice toda institución fiscal semifiscal autónoma pública o privada solo podrá contratar a sus servicios a podólogos que estén debidamente acreditados y el primer párrafo que dice ya sean técnicos o podólogos del mensaje y eso también se dice en este reglamento buenas tardes profesora mi nombre es Karen Monroy principalmente quiero preguntar una duda que tengo que es ¿qué paso a seguir vamos a tomar nosotros? ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo o queremos que quede todo esto? y en segundo lugar ¿cuáles son los pasos a seguir? bueno eso no se los puedo decir yo eso viene ahora donde todos vamos a determinar hay una propuesta que hemos traído como colectivo pero sin duda ustedes tienen que determinar qué es lo que se va a hacer bien toda la información oficial va a salir a través del colectivo o sea del fanpage todo lo oficial la última pregunta para que podamos seguir avanzando y vayamos tomando decisiones ¿sí? hola buenas noches yo todavía soy estudiante de podología de segundo año todavía no me titulo pero me gusta mucho la carrera y es por eso que estoy aquí porque me importa mucho qué es lo que va a pasar mi pregunta no sé si me van a apoyar muchos pero es la siguiente ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes podólogos titulados o no titulados de segundo año que quieran ser técnicos? ¿cómo lo van a poder hacer esto? van a tener que empezar de cero otra vez para poder ser técnicos o van a tener que solicitar una no sé validación de materias gracias bueno de hecho Sergio tiene un acta que aparece firmado ahí que nos pusimos en el caso de qué pasaría si nos obligaran a ser técnicos y el acta dice que el ministerio se compromete a evaluar dos cosas una examen de competencia para darnos a todos el título o hacer las conversaciones con el ministerio de educación para poder ayudar de alguna manera a recibir esta nivelación pero como finalmente el borrador determinó que no era necesario porque solo teníamos que subir a mil seiscientas ojo que también he escuchado mucho que el técnico tiene dos mil y tanto pero la ley dice que para ser técnico tienes que tener mil seiscientas si las instituciones le ponen más te hago otra cosa lo mismo que el nueve cincuenta del ministerio dice mínimo pero pueden haber instituciones formadoras que tienen mil doscientas mil quinientas ya entonces la verdad es que eso nunca se habló explícitamente porque se entendió que no era necesario y por eso que yo les digo a mi varias personas incluso me dijeron a lo mejor esto ustedes lo sabían y nunca dijeron nada o sea eso en algún momento el borrador va a ser público porque nosotros lo tenemos lo que se conversó con el ministerio y ahí dice claramente que el postbólogo para seguir funcionando iba a tener que tener mil seiscientas horas ese era el único cambio que se iba a tener entonces la verdad es que lo otro no podría decírtelo porque eso tendría que ser una mesa de negociación con el ministerio lo único que se tendría es que poner ingresos porque tenemos a la malla de una persona de ingresos que nos faltan bueno vayamos vayamos con respecto a lo que el ministerio dice por ejemplo que uno va a tener que atender solamente un recinto privado o un recinto privado o público ya que sea solamente fiscalizado por el gobierno ¿qué pasa por ejemplo cuando van a atender a los pacientes portados? entonces me parece profe una consulta yo soy bien antigua un poco menos o sea más vieja que usted pero un poco tres años menos que usted en la podología ¿qué pasa? yo no me considero muy buena podóloga me imagino que todo lo mismo ¿qué pasa conmigo? porque yo ahora con todo esto es nuevo para mí esto del técnico de las mil 60 horas yo cuando me puse a estudiar estudié dos años a los dos años y medio me entregaron mi resolución estoy en la lista que dijeron recién que te revisaron estoy ahí en el ministerio ¿qué pasa conmigo? yo tengo consulta en una clínica me deriva un médico enfermera y todo ¿y qué voy a hacer? también me atiendo a domicilio yo me atiendo con todas mis cosas ¿qué pasa? bueno hasta ahora no pasa nada porque esto es un borrador pero si eso llegara a hacerse legal si eso llegara a hacerse legal no podrías seguir trabajando en la clínica tampoco podrías seguir haciendo domicilio tendrías que solo trabajar en la consulta pero atendiendo solo un tipo de paciente yo creo que ¿saben qué chicos? hay hartas dudas pero ¿saben qué tenemos que definir? si vamos a contestar o no la consulta pública ¿cómo vamos a hacer llegar nuestro pensamiento al ministerio? ¿cómo vamos a hacer presión pública? porque eso es lo que les molesta al gobierno de turno le interesa tener contenta a la ciudadanía y yo creo que esa es la parte donde nosotros tenemos que atacar profesora mire está perfecto yo apoyo donde sea pero lo primero que tenemos que hacer como para empezar ayudar a nuestras colegas a participar para mí es una votación pública que está haciendo el ministerio de salud yo así digo es una tópola esta cosa y ayudar a los que no han mandado su propuesta a que la manden a consideración al defecto de que nosotros estamos siendo perjudicados por eso que lo que pasa es que está lo siguiente la consulta pública igual no es para todos los ciudadanos porque nuestros pacientes mayoritariamente son adultos mayores ¿cómo le vamos a hacer no solo que se meta una página que descargue un documento y no es solo que des la opinión tienes que tomar el artículo que quieres modificar ponerlo en la pauta luego redactar como quieres que diga y luego justificar entonces nosotros estuvimos hablando y nos decía un abogado lo siguiente que como toda esa población no puede participar podríamos sí hacer una recolección de firmas por ejemplo también también otra persona nos decía creo que era un abogado Alejandro que nos decía lo que ustedes tienen que hacer es todo llenar el formulario y no decir nada poner no estamos de acuerdo podólogos o esto es inconstitucional no estamos de acuerdo con el reglamento no entrar al juego de ellos de escribir la cuestión el fundamento pero eso no sé si es así porque lo otro sería que todos nos pusiéramos de acuerdo y todos dijéramos todos ataquemos tal reglamento está en artículo pero no sé legalmente si eso qué es lo mejor qué va a tener porque puede pasar también ojo porque si no contestamos el ministerio va a decir yo puse ahí y no contestó se fijan entonces eso tenemos que analizarlo súper bien cuáles son los pros cuáles son los contras a mí me parece que al margen que si contestamos no la propuesta hay que hacer presión social grabar a nuestros pacientes subirlo al colectivo miren yo creo que ustedes están súper de acuerdo conmigo tenemos montones de profesionales de la salud que nos apoyan que nos derivan pacientes que dicen que hacemos un excelente trabajo el que conoce cómo trabaja el podólogo lo apoya yo conozco mucho nosotros llegamos mucho y yo sé que con los que converso siempre tiene derivación de los médicos entonces también a lo mejor ahí pedir que ellos nos graben un mensaje pedir apoyo para que en el fondo vean que no somos pocos o sea si vamos ahí un día fuera del ministerio a tocar pito y todo no vamos a ser desapercibidos si llamamos a la prensa y decimos que lo que quieren hacer porque aunque no sea es una intención Marta que haya una pregunta sigamos bueno yo creo que la discusión no es nuestra competencia creo que nosotros sabemos hacer muy bien las cosas que nos ha enseñado pero creo y también escuchamos que las enfermeras también se están preparando en podología y eso va a pasar va a pasar y no específicamente para supervisarlo a nosotros sino que van a empezar a hacer nuestra pega ¿por qué? porque ya no hay trabajo con las enfermeras yo creo que lo más importante como propuesta sería nivelarlo a un a un nivel profesional pedir al ministerio de salud que nos nivelemos a un nivel profesional donde tengamos más competencia porque las enfermeras igual van a trabajar y se están capacitando ¿y quién se presta para eso? escúchenme espérenme ¿quién se presta para eso? no va a faltar el podólogo que va a estar ahí haciéndole clase a una enfermera tal cual lo que está pasando ahora a ver pero discúlpame nosotros si somos profesionales porque el reglamento dice profesiones ¿ya? para ejercer la profesión de podología ahora efectivamente lo que nosotros podríamos proponer era lo que estaba lo que se trabajó en la mesa subir la cantidad de horas pero no significa a ver que también yo creo que esto lo hemos visto legalmente ¿qué pasa si ellos después nos nivelamos a técnicos? ¿qué pasa si sacan después una resurrección que dice el técnico no tiene consulta? ¿puede ser eso? lo que hablo es nivel profesional de la carrera profesional yo creo que es nivel de la enfermera porque la enfermera acepta capacidad y va a sentir la otra capacidad bien a ver ordenemos aquí ya tengo la palabra comprometida ordenémonos un poquito yo sé que ahora todos van a querer hablar entonces les recuerdo chicos y es súper entendible todos tenemos rabia, molestia, inquietud ¿ya? la primera planta ha sido tratar de explicar aterrizar pero también tenemos que avanzar tenemos que tomar decisiones ¿ya? acuérdense que más ratito tenemos que formar comisiones en donde estos detalles ¿cierto? tienen que ser discutidos ahí ¿de acuerdo? vamos a armar vamos a armar cuatro comisiones para que vayan pensando ¿ya? vamos a armar cuatro comisiones y vamos a hablar de todos lados para que todos nos estén representados